Música Estos acontecimientos que estamos viviendo hoy en José Enrique Rodó un orgullo para nosotros y como rodoense también digo un orgullo para nosotros va a ser la presentación del libro de nuestra querida profesora Élida Armandilón de la historia de nuestro pueblo del año 1901 al 1999 Es la jornada donde han recibido muchos visitantes, ¿no? Sí, 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 ni que hablar, ni que hablar que sí muchos visitantes, una movida muy buena tenemos la feria del libro tenemos en el parque, están terminando de pintar en estos momentos a José Enrique Rodó día más que especial, ¿cierto? Poniendo en valor siempre en este país hay que poner en valor a José Enrique Rodó pero bueno, el único pueblo, la única población de este país que se llama José Enrique Rodó es esta, está aquí en Soriano, en la Ruta 2 enclavada en la línea, como le decimos nosotros, entre Palmita y Cardona y poner en valor cada vez más a este hombre que bueno, yo creo que dejó mucho como escritor, como político, como ideólogo de muchas cosas así que por eso que voy rindiendo el homenaje en este día tan especial con toda la población de Rodó y muchos que se han arrimado de otros lugares Una fecha sumamente especial por dos cosas primero porque festejamos el Día del Patrimonio lo festejamos aquí en José Enrique Rodó y que en esta ocasión está dedicado a José Enrique Rodó entonces bueno, desde la Intendencia y en colaboración con un montón de otras instituciones hemos decidido centralizar los festejos del Día del Patrimonio aquí y bueno, tenemos una agenda súper diversa y súper cargada de actividades que van desde presentaciones de libros, música, muestras fotográficas feria de libros, teatro, inauguración de murales hay una actividad diversa y lo otro también porque es especial para el departamento porque el año pasado por el tema de un brote de COVID tuvimos que suspender el Día del Patrimonio entonces bueno, venimos como recargados y con muchas ganas de trabajar y de bueno, que esto sea un festejo lindo para la comunidad Ay bueno, estoy muy entusiasmada de estar hoy aquí a mí me gusta mucho salir al interior detuvimos un poquito las visitas al interior en el contexto de la emergencia sanitaria pero estoy encantada de ir retomando nosotros tenemos nuestro consulado ahí en Fray Ventos pero tenemos jurisdicción sobre todo Río Negro y Soriano así que es un momento de mucha emoción además José Enrique Rodó es una figura que es del acervo latinoamericano, del acervo regional yo misma recuerdo haberla estudiado en la facultad como una de las grandes figuras de la literatura latinoamericana así que bueno, estoy muy contenta de estar acá y muy agradecida de la invitación y muy agradecida de la invitación de la familia y si me lo has dit que es muy importante y si me ha dejado la muerte sur la naturaleza es muy importante y si me ha dejado laけて